Las cuatro creencias negativas que nos dan en la torre, que nos afectan tanto que no logramos lo que proponemos, que nos afectan tanto que no podemos ser felices, son cuatro creencias que te preparé. Quiero que por favor las escuches conmigo. Esto lo preparo después de haber escuchado a Ricardo Perret, a quien admiro tanto, y dijo que después de analizar y de investigar a más de 1.200 personas llega a esta conclusión, de que de las 1.200 personas hay cuatro características entre quienes batallan para encontrar la felicidad o el éxito, que son comunes, que están presentes en mucha gente. Hoy te lo vengo a decir y quiero que por favor lo analices y me digas, sí, tengo las cuatro, tengo una, tengo dos. Híjole, teniendo dos ya es un reverendo despapalle, porque de veras que por eso no eres feliz y por eso no logras lo que te propones. Te va a encantar, te prometo que te va a encantar lo que te preparé el día de hoy. Cuando lo estaba preparando y cuando vi lo que publicó Ricardo Perret, dije, qué grueso está esto. Porque me identifiqué en una etapa de mi vida con las cuatro. Ahí donde me ves que he escrito nueve libros, que me la paso dando conferencias. Bueno, cuando estábamos fuera de pandemia, que andaba de gira internacional, ahorita las conferencias son en líneas. Me identifico con cuatro, no ahorita. Ahorita creo que me identifico de repente con una. Porque eso de que la gente que estamos hablando en transmisiones directas de temas como esto, querer que somos perfectos, ¡ay, por favor! Repito la frase que he compartido en otras transmisiones. Si hablo y hablo de temas de autoayuda es porque le he regado mucho en mi vida. Porque he aprendido mucho en mi vida y porque me he dado cuenta por dónde no. Si no, no hablaría de estas cosas. Digo, no sería nada fácil para mí ponerme a hablar de estos temas si no los hubiera vivido. Cuando hablo de incongruencias me doy cuenta que efectivamente tengo algunas incongruencias en mi vida. Ahí te van las cuatro creencias negativas que nos dan la clave para que fracasemos, pero hechos madre. Las cuatro creencias negativas que te impiden ser feliz. Y de regalito, vives con alguien que te cuesta tratar. Vives con alguien que normalmente está alegando, que generalmente se está quejando. Que cuando hablas con él o con ella, quedas desgastado porque no llegas a nada. Hoy te tengo una sorpresita y te lo voy a decir. También lo incluyo ahorita. No te salgas y más si vives con alguien así. Puede ser tu pareja, una hija, un hijo, hermano, madre, jefe. Bueno, te va a impactar esto. ¿Cómo tratar a alguien que siempre está a la defensiva? Yo no fui. Yo no hice nada. No, yo no dije nada. Yo no, a nadie, a nadie le he dicho. Tengo una técnica para esa gente. ¿Vives con alguien así o eres alguien así? Si eres humilde, dilo, bueno, pues yo soy así. Acéptalo. Vamos con las cuatro creencias negativas que nos impiden la felicidad y el éxito. La primera. Y cuando hablo de la primera, recuerdo una etapa de mi vida donde yo lo dije muchas veces. No puedo. Usas la frase, no puedo. Es que no se me da. No, hablar en público no puedo. No, no, no puedo. No, no, no puedo. Yo, yo, yo no puedo ni verlo. No, no puedo. Es más, yo no puedo tratar a gente así. Usas mucho el no puedo. Tú sabes que es un decreto tan poderoso que se posiciona en tu mente y te puede dar en la madre en muchos proyectos que tengas. No, no puedo. No, no. A mí la tecnología no. Ay, mi hijita, agarra el celular, mi hijita. Ten. A ver, ¿cómo se le hace? No, yo no puedo. Ven para explicarte, mamá. No, 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 no. Tú arréglalo. Yo no puedo. Primera creencia limitante que te impide la felicidad y el éxito. A ver, cambiemos eso. A ver, aunque se desesperan los hijos, porque a mí me pasa eso, ¿eh? A ver, mi hijito, ¿me ayudas? Ay, así, papilla. No, explícame cómo le hiciste. Explícamelo. Porque el no puedo. Mira, yo ya no mandé la tiznara a su madre. Yo ya no uso mucho el no puedo. Ya, basta. Sí puedo. Yo puedo. Yo quiero y yo voy. Yo ya no estoy usando la palabra no puedo. Sí puedo. Ah, no puedo contigo. Bueno, yo puedo solo. Ah, no puedo. La lavada y la planchada, pues no se me da. Ok, estoy de acuerdo, pero tampoco estoy tuyido. Te juro que si no tuviera quien me ayudara, te juro que me pongo a lavar mi ropa, pero sucia no me la pongo ni a madres. Sí puedo, sí puedo. Mira, por mucho tiempo yo usé la creencia limitante de no puedo hablar en público. Y mírame dónde estoy. Platicando ahorita, ¿cuántos somos? Más de ocho mil personas. Ah, no puedo. Mírame. Aquí está el tuyidío. Porque era tuyido, tuyido, yudío para hablar. No, hombre, tuyidísimo. Y usaba mucho el no puedo. No, yo no puedo hablar en público. Sí puedo, sí puedo. Si otro puede, ¿por qué yo no? Creencia limitante. Son cuatro, ¿eh? Ya quita el no puedo. No, no puedo hacer pasteles. Sí puedes, que te enseñen. No, 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 yo la cocina, no, no, no puedo. Sí puedes. Ya no digas no puedo. Porque es una creencia limitante que cuando quieres algo, inconscientemente te va a decir, tú no puedes. Hey, ¿cómo que gerente? Tú no puedes. ¿Cómo que vas a vender una casa así para ti? Tú no puedes. Sin querer te va a boicotear tu propia mente de tanto que dices, no puedo. Segunda creencia limitante que te da en la torre. Es que no soy aceptado por... Es que no, no me acepta. No, no, yo sé que nunca me va a aceptar. A ver, ¿por quién? Por tu pareja. No eres aceptado por tu mamá. Por tu papá. Tus hijos no te aceptan. Es que como que, como que sí me quieren, pero como que no me aceptan tanto. A ver, ¿la quitas, por favor? A ver, no me aceptarás tú, pero me acepta acá, ahí me aceptan allá y me aceptan a cuya. A tú no, tú no. Porque a lo mejor no soy prioridad en tu vida, pero ya habrá alguien que me acepte. Sí me explico. O sea, sí, en el menú ahí está. Pero no empieces, no, 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 no me aceptan. No, no soy aceptado por... No serás aceptado por uno, por dos, por tres. Pero tampoco eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Órale. No me quieres, no me quieres, no me aceptas. Muy bien, ¿quién se acepta? Next, 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 next. Que pase, que pase. Si estás en busca de... Porque hay gente que termina una relación y luego anda buscando otra. Y bueno, ¿de veras? ¿No tienes tiempo para ti? ¿No puedes estar contigo mismo? ¿De veras, de veras queda tanto vacío? ¿Es tanta la soledad que sientes en tu interior que tienes que tener a alguien a huevo al lado de ti? No soy aceptado por... Segunda creencia limitante. ¿Crees que porque una persona no te acepta, ya crees que todo el mundo no te acepta? Y es el absolutismo. Es que me mandó a volar en el amor. Pues ella. Pues él. Pero eso no significa que no valga. Eso no significa que mi Dios no me ame. Eso no significa que la gente no me quiera. No, señora. No, señor. Claro que sí. No te aceptará una persona, pero no generalices. Porque por eso te quedas sola, pudriéndote en vida, mosqueándote. ¿Por qué? Porque crees que como nadie... No te quiso él, no te quiere nadie. Segunda creencia limitante. Tercera creencia limitante que es peor que todas las anteriores. Te recuerdo la primera por si te acabas de conectar. No puedo. Ya no digas no puedo. La segunda, no soy aceptado por esa persona. Pero no quiere decir que por todo el mundo. Tercera creencia limitante. No merezco. Ahora sí. Me carga la fregada. Claro que merezco. Y merezco mucho. Porque he dado mucho. Merezco. Y merezco que me vaya bien. Y merezco ganar dinero. Y merezco triunfar. Y merezco ser amado. Y merezco ser querido. Y merezco que mis hijos me amen. Y merezco, merezco. Sí lo merezco. Merezco. Merezco cariño. Merezco piojito. Sí lo merezco. Sí. Sí, sí, sí. No, no. Ya. Eso no merezco. No merezco el éxito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que hayas fracasado anteriormente en algún otro proyecto no significa que vayas a fracasar siempre. Sí mereces. Ya no usas no merezco. No, no me merezco esto. Te regalan algo. Ay, gracias por el libro. ¿Para qué te molestabas? ¿A qué bruta eres? ¿A qué bruto? Ay, qué bonito. Gracias. Aprecio mucho que me des la agenda de César Lozano. Gracias. Gracias. Pero no empiezo con qué. ¿Cuánto gastaste? No. O sea, no valgo nada. Gracias. ¿En serio? ¿En serio me estás regalando esta caja de Kleenex? Uf, me hacía muchísima falta. No te imaginas. Muchas gracias. Aprecio demasiado lo que hiciste. Pero ya sabes que yo te aprecio. ¿Me regales? No me regales. Pero me encantó que me lo regalaras. Ah, y gracias también por la tablet. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Uf, me hacía mucha falta. Gracias, gracias. Se ven el 10 de mayo, señoras. No empiecen con fregaderas. Ay, no. No me regalen nada. No, mijitos. No gasten. ¿Qué gasten? Bien que se jode usted, señora. Claro. Sí, sí, sí. Sí, el 10 de mayo y navidad quieren que compren. Sí, andale. Vayan y comprenle algo a mamá. Vayan y comprenle algo a su mamita. Sí, señora. Sí, señorita. Comprenle algo a su mamita. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Claro que sí. Ah, y la última. La última creencia limitante. Y luego voy con la sorpresita. No soy quien quisiera ser. Ah, ¿no eres quien quieres ser? Bueno, ¿quién quieres ser? Pues quiero ser más inteligente emocionalmente. Ah, conviértete. Cuando tú digas esta frase, es que no sé ni en qué persona me he convertido. Es una señal de alarma que te están brincando todas las alarmas aquí. Que cambies. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que has cambiado y no quieres aceptar que necesitas hacer ciertos ajustes en tu vida. Es que ya no te quieran acá. Ya te peleaste allá. Ya te peleaste acuya. Ya te peleaste también con tal. Ah, ya tuviste problemas también con tal. A ver, cuando alguien tiene problemas con mucha gente, ¿quién es el problema? Yo. Soy yo. ¿Por qué? Porque ya me enojé contigo. Me enojé con esto. Y ya me hicieron fuchi acá. Y ya he visto cambio acá. Y no lo quieres ver. No hay peor ciego que el que no lo quiere ver. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? A ver, yo no sé qué estás esperando. Es que no soy quien quiero ser. ¿Quién quiere ser? Pues quiero ser una persona que le vaya bien en la vida. ¿Qué tengo que hacer para que me vaya bien en la vida? ¿En qué tengo que invertir? Invertir. Primero en mi certificación, ¿eh? Por favor, hay niveles. El arte de hablar en público. Tienes facilidad de palabras y te va a facilitar cualquier negocio. ¿Quién vende más? La labia, la labia. ¿Quién pesca más pareja? La labia. Claro. Tres amigos tuyidos que no hablan ni uno de los tres. Pues ahí van a entrar al antro solos y salen solos. El que más habla es el que más liga. Aunque no esté físicamente. Aunque haya llegado tarde a la repartición de belleza física. Sí, hay gente que llegó tarde. Está feita. Feito, feito, como un carro por abajo. Feita la niña. Sí, si hay niñitas feitas, no lo vamos a negar. Tampoco me estoy diciendo que todo el mundo es bonito. No, no. Hay gente que nació, llegó tarde a la repartición de belleza. Tú y yo conocemos gente así. Aquí en el Facebook, nadie. Todos estamos guapos. Ahí están las cuatro creencias limitantes. La primera, no puedo. Ya no digas, no puedo. La segunda, no soy aceptado por, bueno, por ella o por él. Pero no quiere decir que por todo el mundo. La tercera, no me siento merecedor de. Por favor. Y la cuarta, la cuarta creencia limitante. No soy quien yo quiero ser. ¿Quién quiere ser? Conviértete en esa persona que quiere ser. Gracias, Ricardo Perret, por esto que publicaste, que me sirvió tanto. Porque a mí me ha servido mucho. Y aquí espero que te sirva a ti. Espero que lo analices. Ahora, si vives con alguien que siempre está a la defensiva, que no acepta sus errores, que primero prefiere quedarse con el orgullo y primero prefiere quedarse solo o sola, que aceptar que se ha equivocado una y otra vez, te tengo una estrategia muy buena para ellos. Son dos preguntas matonas. ¿Te las digo? ¿Estás preparado? Porque a lo mejor eres tú. ¿Vives con alguien que siempre está a la defensiva? Te voy a dar la mejor estrategia para tratar a la gente así. Y si no funciona, gracias por participar. Que te vaya bien o ya me voy. Si no funciona es, fue muy bonito el tiempo que estuvimos juntos, pero ya veo que no cambias. Con permiso, buenas noches. Porque mi vida sigue. Sí. ¿Listo? Son dos preguntas. La primera pregunta que te pido que le hagas es ¿Qué necesitas que yo haga para que nuestra relación esté mejor? Y escucha la respuesta. Así le vas a decir a esa persona que siempre está a la defensiva, que no acepta sus errores, que siempre te está criticando, que siempre está viendo por dónde chingar la borrega, por dónde joder, jode, 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 jode. Cuando no es una cosa, es otra, pero siempre está fregando. A ver, y escucha su respuesta. Si te dice, largarte a la chingada. Ah, bueno, con permiso, gracias. Si te dice, pues me gustaría que fueras más detallista conmigo. Ah, si te pide algo que verdaderamente está fundamentado, acéptalo y trabájalo. Después de la pregunta esa, le vas a decir, la segunda pregunta, nada más son dos, ¿qué tengo derecho yo a esperar de ti? Ok, yo voy a cambiar en eso, pero ¿yo qué espero de ti? A ver, dime, ¿qué tengo derecho yo a esperar de ti? ¿A ti no te gusta esto de mí? ¿Y yo qué puedo esperar de ti? Eso se llama negociar, eso se llama llegar a acuerdos, eso se llama, y luego escríbanlo, porque las palabras se las lleva el viento y vuelve la misma bronca y vuelve el mismo problema, pero se escribe y se firma y luego le dices, muy bien, aquí está mi acuerdo, esto es lo que vas a esperar tú de mí y yo de ti, aquí está mi firma y le firma, ahora fírmale tú y le firma a la otra persona. ¿Ves qué bonito es eso? ¿Ves qué fácil es? Son dos preguntas matonas que no tienen mucha importancia, no tienen demasiada ciencia, eso es cuando vives, convives con alguien que normalmente te está invalidando o que siempre está a la defensiva. La repito, la primer pregunta, dime qué puedo hacer yo para que nuestra relación mejore. Y la segunda pregunta, y ya escucha la respuesta, pero escucha con ganas de oír, no así como que, sí, cómo no, claro, no, así no, escucha bien. Y la segunda pregunta es, bueno, dime yo qué puedo, qué puedo o qué tengo derecho a esperar de ti. Te fijas que son dos preguntas muy simples, son preguntas tan sencillas que tú podrías hacer ahorita. A ver, ¿qué dice una psicóloga? Pues está con mascarilla la psicóloga. ¿Y a mi abuela? ¿A dónde vas? A la HIV. Primero saluda a tu papá y luego te vas a la HIV. El HIV no es el G. No, no nos patrocina, por cierto. No nos patrocina, ella es Salmita, mi hija preciosa. Nomás pasa aquí a la oficina y tenía que imprimir algo, no disculpa. Bueno, ya está vacunada, por el ruidito. El ruidito ese, a ver, saluda primero, a ver, estoy hablando, ¿qué? ¿Cómo poder? ¿Amigos? Amigos. Este, ¿cómo actuar con alguien que siempre está a la defensiva? Yo ya di dos técnicas, dos preguntas. La primera pregunta es, dime, ¿qué puedo hacer yo para que tú y yo estemos mejor? Y la segunda pregunta es, ¿qué puedo esperar yo de ti? Sí, creo que lo más importante es establecer límites, establecer límites claros, respetarte a ti también. Es que no, ¿qué? Pues estoy aquí, terpada. Establecer límites claros, ¿cuáles son tus negociables, no negociables? Si tú no las conoces y si tú no te respetas a ti, ¿cómo esperas que la otra persona lo haga por ti? Eso es la cosa, es lo que yo creo que es fundamental. Otra cosa que también creo que es importante y que muy probablemente muchos y muchas de ustedes hayan vivido, es que, no sé, típico que vas a la reunión familiar y escuchas a la comadre y a la tía diciéndote, ay, ¿y la dieta? Ay, ¿y el novio? Qué horrible, no, qué cosa tan más fea, pero déjame decirte que una persona que te dice ese tipo de cosas muy probablemente base su valor como persona en eso. O le ha ido como en feria y quiere que también, quiere que también te vaya mal a ti. Almita, ¿para cuándo te casas? Como ella ha leído como en feria en el matrimonio, también quiere que te vaya así. ¿Puede todo eso? Ella basa su valor como persona en sus relaciones amorosas, ella busca su validación personal con sus parejas y piensa que si tú no lo tienes, Porque esto es típico en hombres y mujeres. Ella o él, o sea, y si esa persona no tiene esta seguridad y si esa persona no tiene una pareja, muy probablemente piensa que tú, por no tener una pareja, te sientes igual de sola, te sientes igual de, no sé, de débil, por así decirlo, si no estás con esa persona. Es que a ver, a ver, diles esto porque es bien importante, estamos casi nueve mil personas ahorita, pero más los que se acumulen en este Facebook Live porque lo voy a dejar puesto por si lo quieres ver. No estés creyendo que tu felicidad es un ser humano porque eso es un error. Rafael, ella tiene su novio y es muy feliz con su novio, tiene ya cinco años con él. Lo ama, lo ama, lo adora, pero yo la veo feliz a ella sola cuando no está también es feliz. El mensaje es claro y lo aprendí de ella. Contigo soy feliz, sin ti también. Amar es libertad, así de sencillo. Creo que sabes que estás con la persona correcta cuando te sientes libre, ¿no? Le he preguntado, ¿tienes celos porque tu novio anda ahorita en Japón con poder una japonesita ahí? Y yo también. Yo quiero ir a Japón. Sí. Y yo jorobando. ¿Y qué crees que me contesta? No. Que se divierta. Que se la pase muy padre. ¿Sabe lo que tiene? Sé lo que tengo, él sabe lo que tiene. O sea, es eso. ¿Por qué te amo tanto? No lo sé. Bueno, con permiso, si me voy, me miro. A ver, síganme en Instagram. Ya llegó a 60 mil seguidores en Instagram. Sí. Alma y psicología. Te puedes encontrar como arrobaalmaysicologiamakey si tú en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas partes. Te puedes encontrar. Síganla. Saludos. Oye, síganme a mí. Sigan. ¿A dónde vas? A la chivita, dije. ¿A qué? A comprar un portaventro. ¿Te acompaño? No. Bueno. Este, no quiso que la acompañara. Los hijos cambian. Pero hay un Dios que todo lo ve. Gracias.